Ahora, toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos Polideportivo, viernes 20 de septiembre. Y como les venimos anunciando, este fin de semana comienzan dos nuevas competiciones. Tendremos por una parte en balonmano la primera división, compartido a domicilio. Y tenemos la primera autonómica de fútbol con el debut del Club Deportivo Hida del Campo. Y precisamente de este equipo, de este club, hablaremos en profundidad en la tarde de hoy. Comenzamos. Bien, tenemos con nosotros aquí en el estudio a dos representantes del club, a sus dos directivos. Prácticamente, bueno, casi diríamos que alma mater del club. Miguel Ángel Martínez y Pascual Alvudo. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Andrés. Y a través del teléfono tenemos al responsable técnico, a Paco Serrano, a quien también saludamos. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Se oye? ¿Andrés? Hola, sí, Paco. ¿Me oyes? Sí, 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 ahora, perfecto. Perfecto, digo que hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sabemos que estás ocupado, que los partidos de base también requieren tu asistencia, pero bueno, te quitamos unos minutos para que nos cuentes así a buena pluma qué te ha parecido la pretemporada del equipo y qué esperas del equipo en este inicio de temporada. A ver, bueno, pues esperamos, tenemos, vamos a afrontar, personalmente yo lo afronto con la máxima ilusión junto a las personas que tiene ahí en el estudio. Y va a ver, la pretemporada, bueno, la misma palabra lo dice, es engrasando la cadena los conceptos de lo que queremos proponer en el equipo o lo que queremos jugar y hemos ido de menos a más. Creo que hemos tenido bien para el inicio de temporada, en un principio. Siempre creo que hemos mejorado un poco el nivel del año anterior y, como te digo, con todas las dificultades que hay para poder confeccionar una plantilla en la cual evidentemente no se cobra. Y si tenemos en cuenta de que equipos de mayor categoría cobran e inclusive ya hasta de menor categoría también lo hacen, pues se nos ha hecho cuesta arriba encontrar las mejores condiciones para el mejor confeccionamiento de la plantilla. Pero bueno, soy optimista y afrontamos con la máxima ilusión. Pero a vuestro favor creo que hay algo. Es que el equipo, el año pasado, con tu llegada, con el trabajo de la directiva, con los cambios que hubo en la segunda vuelta, el equipo recuperó su ADN. Recuperó el ser ese equipo aguerrido, ese equipo que no daba un balón por perdido y que finalmente yo creo que a base de ese sacrificio se logró el objetivo que era conseguir la permanencia. Sí. A ver, yo evidentemente cuando llego me encuentro el equipo como estaba casi deseociado en la categoría y, bien, yo impulse mi manera de juego, la única manera de entender el fútbol que tengo, que es a través de la pelota y teniendo en cuenta también los jugadores que había en la plantilla en ese momento. Bien, supimos tanto Juanjo como yo sacar el máximo partido, aún se nos hizo muy difícil sacar la categoría en el sentido de que nosotros ganábamos, pero también el rival nos perdía. Entonces, claro, hasta la última jornada estuvimos, no es que nos pudimos salvar, afortunadamente, pero creo que, como bien te he dicho antes, creo que hemos mejorado un poco la plantilla respecto al año anterior y, como digo, con máxima ilusión. Y, de momento, los chicos están, los conceptos que se están transmitiendo, el mensaje que se le está dedicando, lo están captando bastante ahí, ¿vale? Entonces, creo que vamos a ir, creo y espero que comencemos bien la temporada. Dos cuestiones para terminar. Una, en cuanto a tu plantilla, sigue siendo corta, pueden llegar más incorporaciones. Por puestos, ¿qué puestos crees que necesitaría reforzar para no pasar apuros? Y, por otra parte, hablando del partido del domingo, que es lo más importante, el Beniel, un equipo que se ha reforzado hasta los dientes. Sí, a ver, Beniel, a las redes sociales, en las últimas dos semanas creo que se ha reforzado con 7-8 futbolistas de categoría superior, ¿vale? Bueno, luego hay que verlo en el CEP, cómo evoluciona, pero en principio, como tú bien dices, Andrés, se ha reforzado. Pero nosotros, puestos que principalmente necesitaríamos alguna incorporación a corto plazo, pues bueno, puestos de central, sobre todo un central y un bando, ¿vale? Por lo demás, pues yo creo que estamos bien armados. Bueno, pues te dejamos con el trabajo, te agradecemos que hayas estado estos minutos con nosotros y, bueno, y te emplazamos a que dentro de una jornada, como hablaba con tu presidente hace unos días, podamos tener esa entrevista con más tranquilidad aquí en el estudio. Eso está hecho, Andrés. Lo que pasa es que, claro, con tan poco tiempo de información, yo tengo toda la semana que organizarla porque también tengo, como tú bien dices, equipos de base. No es mala cuestión esa. Así que a seguir trabajando y mucha suerte para el domingo. Venga, muchas gracias. Gracias, Paco. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues escuchábamos, no sé si habéis podido escuchar bien a Paco, y bueno, lo esencial es un poco, a nivel deportivo, mantener un poco la línea que el equipo tuvo en la segunda vuelta a la temporada pasada. Ha habido bastantes cambios en la plantilla, pero hay que volver a esa línea. Vale, yo, Andrés, antes de comenzar un poco en materia, quisiera hacer un, si me permite, una pequeña corrección. Porque me has presentado como presidente del club y yo no soy el presidente, yo soy el secretario. Lo que pasa es que, bueno, que sí que puedo hacer un poco de cabeza visible, lo que a lo mejor todo, casi todo puede pasar por mí y demás. Pero bueno, al César lo que es del César y el presidente es Pedro, Pedro Pagán, de La Tazca. Yo soy un empleado del club, como yo me denomino. Yo, empleado de todoterreno, porque igual te pongo un bocadillo de salchichas que estoy recogiendo la basura y o estoy haciendo un pago a la federación. O sea que hago un poco de todo, pero al César lo que es del César. Pero en esa situación está claro que tanto Miguel como Pascual no se nos caen los anillos, ¿no? Hacemos lo que podemos y aportamos nuestro granito y ya está. Por cierto, ¿cuántos años ya de esta aventura? ¿Qué temporada está? Pues empezamos, llevamos ya con el equipo senior, ya es la octava temporada. Desde que se comenzó en segunda autonomía. Efectivamente, la octava temporada que ha dado para muchas alegrías y algún más sufrimiento de la cuenta, efectivamente. Respecto a esta temporada, lo que dice, vamos, la verdad que tenemos muchas expectativas para esta temporada, grandes expectativas. Pero el objetivo real es lo que yo hablé a los jugadores. Digo, vamos a ver, el objetivo hay que marcarlo a corto plazo. Hay que ir domingo, domingo y competir, y competir e intentar sacar buenos resultados. Porque ya será a falta de ocho o nueve jornadas donde los resultados, la clasificación nos dirá por lo que hay que pelear. Pero bueno, la plantilla que se ha confeccionado es una plantilla de total garantías, que nos puede dar muchas alegrías a lo largo de esta temporada. Y bueno, y contamos, la verdad, con un staff técnico muy competitivo. Para mí el mejor de la categoría, con diferencia, la verdad. Y tenemos muchas esperanzas puestas en ello y en la plantilla que tenemos. Como hay que ponerle nombre a ese cuerpo técnico. Teníamos a Juanjo García, que es el segundo de Paco. Cristian Marín como preparador físico. Ignacio Noguera como preparador deportero, definitivamente. Pascual Argudo, el todo de reno de banquillo. Y bueno, y a Lucas y Rubén Avellán como oficio. Alejandro y Rubén. Que también es importante en el fútbol actual. En la labor del oficio, hace unos años parecía que era un lujo. Hoy en día es tan necesario como el balón. Efectivamente. Y la verdad que son dos grandes profesionales y altamente cualificados. Y la verdad, yo creo que la plantilla está contenta con sus servicios y a seguir así. De la plantilla de la temporada pasada continúan 10 jugadores. David Fernández, Gatico, Parra, Antonio Francisco, Juanjillo, Pastor, Álvaro, Marcos, Dani Parra y Jorge Camacho. Digamos que el bloque de lo que fue el equipo de esa segunda vuelta. Pero yo a lo largo del día estaba recordando, precisamente por eso de los ocho años que lleváis en marcha. Cómo pasa el tiempo y cómo algunos jugadores que eran santo y seña del equipo van desapareciendo. Hace dos o tres días hablaba con un jugador, con España, y me decía, Víctor, que por su situación personal, este año ya no podía seguir. No se estallala. Hace un año o dos, por su cuestión profesional, se marcharon también un par de jugadores como el Capi, que era importante. El tiempo pasa, parece que las cosas no cambian, pero creo que hay una cosa importante. Me decía Víctor, y no se va a enfadar por eso, dice, no, claro, yo soy de la olla. Eso sí que es importante. Sí. Más él va a todos los partidos, va. La verdad, nos ha perdido un partido de pretemporada. Él me ha ayudado, incluso en alguna de las incorporaciones nuevas, ha sido él a través de él que me ha proporcionado nombre, me ha dado buena referencia. O sea, que yo a España, él sabe que ahí esa es su casa, que este año le vamos a echar mucho de menos. Ahí las puertas se le ha brindado para que volviera, pero bueno, sus circunstancias personales este año han dicho de dar un paso al lado y hay que respetarlo y ya está. Pero aquí la olla siempre será su casa. En cuanto a las novedades, tenemos a Adrián Ramos, portero que procede del Alto Real, Albert de Lucán Juvenil, David Cano, jugador que reside en Navarra, concretamente en San José Artesano que procede del Ciezabé, Juan Chupo que vuelve al equipo, Adrián Pepino, creo que este jugador le vimos en el campeonato de verano. Sí, cierto, sí. Este viene de jugar a Furosala, pero bueno, la verdad es que en el campeonato de verano le vimos como un central muy serio. Cristian López, al que también conocemos, y tenía aquí anotado, Kilian, comentábamos antes de fuera de micrófono que todavía no está en condiciones. Empezó la pretemporada con nosotros, jugó el primer partido de pretemporada, pero se resintió en el segundo y ha decidido parar y está ahora mismo en tratamiento. Pero bueno, en breve se incorporará, que será un refuerzo de lujo. Y a día de hoy tenemos otras novedades, otras cuatro novedades que desconocía, como son Jorge Abascal, Adrián, no sé si es Adrián Avilé o Adrián Candel. Sí, Adrián Candel, Adrián Avilé, sí, ese es Pepino, Adrián Avilé. Adrián Candel, sí, Juvenil que salió. Francisco José Buendía. Cipi, sí. Y Andrés Gomarí, no creo que sea pariente mío. Sí, Darcena. Sí, bueno, básicamente, como tú has dicho, la plantilla se ha renovado, no al completo, pero vamos, de ahora mismo de 20 fichas que tenemos, se mantienen 10 de la temporada anterior, como bien has dicho tú. Y hemos incorporado a 10 jugadores nuevos, sobre todo mucha juventud, de hecho este año contamos con 9 jugadores sub-23, de los cuales solamente repiten 2. Hay 7 jugadores sub-23 nuevos que, de los 10 incorporaciones, 7 son sub-23. En eso no va a haber problema a la hora de hacer la línea. No, este año, esta temporada, por suerte, yo creo que Paco no va a tener que hacer esos quebraderos de cabeza y eso, vamos, yo creo que la plantilla está bastante compensada, es bastante competitiva. Y confío en lo que hemos hablado, en desarrollar una buena temporada y ya está. Pascual, y cuando, en estas categorías, aunque se decía, y hace 3-4 años quizá, el amateurismo estaba bastante claro, pero llevamos otras 3-4 temporadas que, de nuevo, desde la tercera división hacia abajo, se está pagando, se está pagando, como nos decía el míster. Nosotros lo primero que hablemos es, además, que coincidimos los dos, hay muchas cosas que coincidimos y otras cosas que no, pero bueno, lo vamos conllevando, pero una de las cosas que coincidimos es que nosotros no podemos permitir que, yo tengo el lujo de pagarle a ningún jugador, porque no, es que no podemos. El presupuesto no da. Si viniendo para acá ya me estaba diciendo que no sabía cómo iba a salir, pues menos más que una máquina en esas cosas, menos más, que yo sé que salí, salí. Pero sí, y sobre todo esta temporada, a mí me está impresionando mucho que es que están invirtiendo, hasta en primera autonómica, la gente está invirtiendo muchísimo dinero. Que, como tú bien has dicho, Beniel ha rescatado a jugadores de preferente, que esos jugadores que ha rescatado de preferente, eso no hay gratis. El Cotilla dice que es candidato al ascenso, será haciendo fichaje, no sé, el Esparragal ha recuperado también muchos de los jugadores que tenía, el Jumilla. El mismo Zeneta, Jumilla cuenta de que tiene el mismo bloque de hace ya 3-4 temporadas y eso se nota mucho a la hora de jugar. Hicimos un partido de pretemporada con frente a ellos y la verdad que va a ser un equipo de los que va a estar ahí arriba, si no me equivoco. En cambio, los nervios luego hunden mucho, no es el caso vuestro, pero un rival que tuviste el año pasado, el Arsena, que a las dos jornadas haya cesado al entrenador, eso es la sensación de que no se confiaba con él desde pretemporada. Yo conozco a Palas, donde yo estuve entrenando en el Cotilla, yo conozco a Palas y no digo yo que sea eso, pero digo que a lo mejor posiblemente sea eso. Palas es un jugador que de hecho, no sé si Lupi se acordará, cuando vino aquí yo le cogí el tanteo, tuvimos la mala suerte que no metieron en el segundo, pero Palas es un entrenador que los jugadores que él tiene son físicos, físicos, físicos y el balón lo ven una vez a la semana. Quizás como él jugaba. Sí, sí, exactamente. Cojo el balón, lo tiro, corre y el que más corre que pille el balón. Puede ser, no digo yo eso, puede ser que al ascender de categoría hayan fichado jugadores de otro nivel y a lo mejor dirán, bueno, pues, ¿dónde vamos con esto? Es que esto ya requiere otra cosa. Aunque yo ni estoy a favor de una cosa ni estoy a favor de otra. O sea, en estas categorías imperia el físico, pero también imperia el sistema técnico-táctico, pero que a las dos jornadas parece demasiado. Y más cuando te enfrentas Mazarrón, ¿no? Entre otros, te enfrentas Mazarrón, te enfrentas Mazarrón, que es el campeón de la temporada pasada. Estaríamos en las mismas condiciones que en La Habana, o sea, dos partidos perdidos vamos a echar al entrenador. Vamos a echar una limpia. Creo que por lo menos, yo qué sé, cuatro, cinco, seis partidos mínimo se debe dar al entrenador, digo yo. Bueno, el campo de fútbol, objetivo, seguir llenando. Pues sí, la verdad que ese es el activo más importante que tiene este club, la afición. Bueno, tú, vamos, por suerte has visto varias tardes de fútbol allí y es un gozo el ver que cada domingo en torno a 250, 300 personas pueden ir cada domingo. Sí, y a ver si pudiéramos tener ya unas gradas definitivas que... Por cierto, ¿no está...? No, de momento tenemos para este domingo todavía las portátiles, las de siempre, que bueno, se nos quedan un poco escasas, pero en fin, nos apañamos como se pueda y bueno, a caballo regalado. Otro problema añadido es el tema de, lo hemos comentado varias veces, de la iluminación, por el tema, sobre todo, de entrenamiento. Sí, sí. Sobre todo de entrenamiento. Y, por ejemplo, ayer solamente de las cuatro torres, solamente pudimos, torres, de las dos, cuatro y palos de la luz, antes que pudimos utilizar dos, y ya está. Pero bueno, eso yo ya no me atrevo a decir porque mucho... Hombre, yo sé que hay objetivo del concejal, mejorarlo, pero claro, tiene tres campos de fútbol y tiene que mejorarlo de los tres. Pero vamos, yo hay que mirar para adelante, ser positivo, y yo creo que ahora ya está más cerca. De hecho, el club, o sea, el ayuntamiento aporta unos focos y el club ha comprado ya otros tantos, ha comprado seis focos más, por cuenta del club, para que ahora que lo van a instalar a corto plazo, según me han dicho, posiblemente por todo este mes de septiembre, pues tengan los que aporta el ayuntamiento, más otros seis unidades que ha comprado... Yo creo que cuando termine la fiesta de ahora... Sí, bueno, vale, sí, una semana, una semana o dos, ahora... Ahora empieza, si tanto, si tanto... Escúchame, un año más, un año menos, ya... No, pero yo pienso que... No, 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 es que esta mañana que solamente está hablando yo con el Toñi, y me ha dicho, dice, si es que ahora termina la hora y tenemos la de... no sé dónde me ha dicho, de Aguayao, de no sé dónde me ha dicho, o la de... no sé qué de... es que no me acuerdo lo que me ha dicho, de un barrio, me ha dicho de un barrio. Porque a corto plazo esperamos... Sí, sí, yo pienso que, porque enseguida llega el invierno, enseguida llega el invierno y es muy necesario. Los partidos, el tener que ponerlos a las cuatro de la tarde en invierno, sinceramente, pues no es... ya la gente... domingo es un día de fiesta, un día que te reunes con la familia, y apetece pues hacer la sobrevisa con la familia, y bueno, y después... Pero claro, a las cuatro de la tarde... No da tiempo ni al café. Empezamos los partidos, poca gente. En familia. Pero bueno, todo se enterará. Bueno, volviendo a lo deportivo, Pascual, ¿quién de los nuevos? Dinos algo que nos pueda sorprender de los jugadores, de las incorporaciones nuevas. Hombre, incorporaciones nuevas, ahora mismo, por ejemplo, Cristian, que lo tuvimos ya una vez, Cristian, lo que pasa es que ya viene también un poco bajo, pero Cristian, para mí, es de los buenos. Bueno, David Cano, David Cano, para mí, para mí, personalmente, ahora mismo, es el mejor del equipo, con toda su juventud que tiene. Zipi, son zonas que es un totterreno, no dijéramos que es un croc, digamos que es un Toni Croc, pero es un tío que ahí en el centro del campo es puro nervio. Albert y Abascal, son dos chavales que vienen ahora mismo de lesiones, sobre todo de lesiones de rodillas y les va a costar, les va a costar, les va a costar, yo sé que les va a costar. El portero, el portero también, es hijo de Ramos, el entrenador del Mula, que estuvo en el Mula. ¿De Juan Carlos Ramos? Bueno, algunos ya fueron rivales, en este caso, hubo tenido un alto real. Sí, el chaval, bueno. Andrés, Andrés que ha venido a las últimas horas, poco a poco va cogiendo, yo ya lo último que vi... Sí, estuvo en Archena, lo último que vi al chaval, bien. Y Pepino, que Pepino poco a poco, porque el chaval es de Fútbol Sala, pero estos tiempos atrás me dijo, dice... Sí, pero tiene que tomar los fichos. Sí, sí, me dijo, dice, yo creo que poco a poco voy escogiéndolo. Yo, día de la casualidad, cuando estuve entrenando en Ceutí, tenía un zagaje, me lo traje de Campo del Río, que era de Fútbol Sala, y se quería decir, yo no puedo seguir aquí, le dije, digo, sigue, sigue, sigue. Cuando pudo conseguir adaptarse al Fútbol XI, era el mejor del Fútbol XI. Y Adrián, yo se lo dije, digo, tú no te preocupes, si poco a poco vas cogiendo la posición. Y ahora mismo, yo creo, pienso, para ahora mismo, que yo creo que para Paco ya es, pienso, que ya es uno de los fijos, o casi fijos, porque yo el campeonato de verano lo vi, pero él sí lo vio. Sí, sí, yo sí lo vi, yo lo iba a veces, básicamente más que destacar a cada uno. No, sería por conocer un poco las características de los nuevos, ¿no? Que lo importante es que los nuevos se han adaptado muy bien al club, al sistema de Paco, porque vamos, Paco es un entrenador que le gusta el buen toque del balón, le gusta salir de atrás con el balón controlado, y se empecina y se empecina, y a los jugadores en ese aspecto hay algunos que sufren, lo pasan, ¿por qué? Porque si hace un, no sé, si un patadón no lo permite él, y bueno, la verdad que para el espectador, cuando las cosas salen, da mucho gusto ver al equipo, sinceramente, y esperemos que tengamos muchas tardes de esas, pero bueno, hay que... Sobre todo teniendo en cuenta también eso que con el tiempo se irán conociendo más, y que luego, sabemos que a lo largo de la jornada, y también descarte de otro equipo, que los refuerzos pueden llegar... Sí, sí, por eso no tenemos prisa, ahora mismo tenemos 20 fichas, y bueno, tenemos ahí 5 huecos, está una estar reservada de dedo para Kilian, que estamos deseándolo como el comer, el poder hacérsela, y ya está, entonces sin prisa, y nosotros con la caña preparada para cualquier cosa interesante que pueda salir y aprovechar ese tema. En cuanto a las bases, supongo que también trabajando ya, ya quedamos con Miguel Junior, que dentro de una jornada dedicaremos varios programas a los equipos de base, trabajo y trabajo, ahí no hay más medicina, ¿no? Bueno, gracias a Dios, pues las cosas están saliendo bien, porque bueno, cada temporada estamos aumentando el número de niños, y el número de equipos, este año contamos con 10 equipos de base, 10 equipos de base, y el número de críos, porque no te lo sabría decir exactamente, pero ronda los 180 críos ahora mismo. Y el próximo fin de semana ya, el primer cadete. Efectivamente. La segunda ya para octubre, pero el fin de semana próximo, el debut del cadete después de la brillante temporada anterior. Este año le tocará también pasar un poco la experiencia, coger la experiencia. Hay que competir y estar ahí en la carrera. Pero cuando se sube hay que disfrutarlo. Ayer se ha dado un amistoso, pues ayer se ha dado un amistoso contra el CIESA, también de primera. No, está claro que muchos de ellos estaban el año pasado en el B, y aunque los resultados no fueran brillantes, pero la experiencia siempre está ahí, y un año más de trabajo siempre se nota. Yo creo que el A, yo creo que nos va a dar mucha alegría, creo yo, creo yo, porque yo con lo que vi ayer, La suerte que tenemos, tanto en ese cadete A, todos los entrenadores, pero como en el resto de equipos, la verdad que son gente muy preparada, con mucha ilusión, y de hecho, vamos, que tenemos plena confianza en ellos. Pues ya hablaremos en profundidad después, en el mes de octubre, de todo el equipo de base, de todos los deportes, y bueno, pues agradeceros como siempre el haber estado con nosotros, que habéis tenido que hacer un esfuerzo por llegar. Sí, un poco. Pero bueno, siempre es un placer venir aquí, Andrés, a compartir contigo unos minutos, a hablar de fútbol, y cuando quieras, pero va a ser imposible. A ver si el domingo tuviéramos suerte, y empezamos con esta fecha de fiesta, a ver si ya cuando termine ya nos instalamos definitivamente en nuestra rutina, que es lo que nos gusta. Gracias por haber estado, y hasta la próxima, seguimos en contacto. Muy bien, Andrés, bueno, gracias a vosotros. Hasta luego. ¡Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¡Gracias! Bueno, pues vamos a recordar rápidamente la agenda del fin de semana Solo son cuatro partidos los que vamos a hablar en la noche de hoy En Territorial Preferente, tercera jornada, el domingo a las 12 del mediodía En el Municipal de Churra, Churra-Abarán El Churra es un equipo que ha sido de los gallitos de la preferente en las últimas temporadas Pero en cambio, en la pasada, a mitad de temporada, tuvo una auténtica espantada Tuvieron que recuperar jugadores de otros equipos, terminaron de aquella manera Y de hecho, si mis datos no son erróneos, solo dos jugadores de la pasada campaña Repiten este año en el once del equipo de esta pedanía capitalina Que vuelve a dirigir Pilobal, que fue la lateral del equipo durante bastantes temporadas En cuanto a la jornada, en cuanto a la Barán, pues esperar que recupere efectivo Y que empiece a dar esa línea de juego que todos esperábamos Y que de momento no ha aparecido en los dos partidos que van de competición Como les digo, tenemos para mañana, sábado a las 5 y media de la tarde Lumbreras Calasparra en el Polideportivo de Puerto Lumbreras A las 5 y media igualmente el Real Pinatarense en el Polideportivo del Real En el Juan Palazzo y en las Pozas a las 6 de la tarde Yeclano B. Archena, una archena que ha cesado al entrenador A las 5 y media en el Municipal de San José de la Vega, Algezaré, Algar A las 6 en el Sánchez Cano Bambolinense B. Mazarrón Y para el domingo tenemos a las 6 y media de la tarde Ciudad de Murcia-Locarre en el José Barnés A las 10 de la mañana en el Juan de la Cierva, Lorquí, Lorca Deportiva B. Menudo madrugón para el filial del Lorca A las 6 de la tarde en el Juan Cayuela Olímpico de Totana Santa Cruz Y como les decíamos, domingo, 12 del mediodía, Campo Municipal de Churra Con la dirección de David Martagón Mármol, Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Churra, Abarán Cruz de Fútbol Polideportivo, resultados, clasificación, protagonistas La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo En cuanto a la primera autonómica, Grupo Segundo, primera jornada Ya lo comentábamos con los invitados de la noche de hoy Tenemos el Cieza B, Cotillas, que se juega en el Campo de la Arboleja Mañana, sábado, 5 y media de la tarde A las 6 en el Municipal del Siscar, Deportivo Huracán, Jumilla El Siscar, Pedanía de Santomeda A las 5 de la tarde en el Miguel Indurain, Independiente de Ceutí, Ciudad de Mula Para el domingo, a las 7 de la tarde en el Nicolás de las Peñas La Copa Atlético Cabezas de Torres A las 6 de la tarde en el Almarjal, Cejín, Beniaján A las 4 y media en el Nicolás de las Peñas Bullas Deportivo, Centro Deportes Esparragal Por tanto, dos partidos consecutivos en el Nicolás de las Peñas A las 10 y media de la mañana en el Municipal de Ceneta Ceneta-La Villa, Alto Real Y a las 6 y cuarto de la tarde en el Campo del Chinarral Con el arbitraje de Abel Clemente González Club Deportivo Hoya del Campo, Club Deportivo Beniel Hablamos ahora de balonmano Y ya saben, comienza la primera división El domingo, a las 12 del mediodía En el pabellón del Colegio San Agustín Algunos nos traen grandes recuerdos Fundación Agustinos B, Agringenia Varanera Recordemos que el equipo filial de Agustinos Ha ascendido este año Es un equipo, lógicamente, muy joven Cuenta con una media de edad de 21 años y medio Es de los más jóvenes de la categoría Aunque La Palma se la lleva, de nuevo, Balonmano Elche Con una media de solo 20 años Jugadores conocidos, lógicamente, no tiene en su plantilla Porque son casi todos chavales que provienen de la cantera Algunos ya compaginando con el primer equipo Como es el caso de Adrián Navarro de la Calzada Que el pasado fin de semana ya debutó en División de Honor Plata Están dirigidos por un entrenador joven, 49 años César Ruiz Fernández Y como todos los filiales Pues con un Balonmano muy alegre Que tendrá que arrestar el equipo de José Antonio Moreno Que esperemos que pueda contar con la mayor parte de la plantilla Y a ver cómo va ese debut de un equipo también muy renovado esta temporada Nunca habíamos visto al equipo de la Asociación Navaranera Con tantos hombres nuevos de una temporada a la siguiente Gente muy joven Y podríamos aplicar lo mismo que comentábamos con nuestros invitados en la noche de hoy Hay que darle un margen de tiempo Para que vayan acoplándose Para que vayan soltando los nervios Para que vayan demostrando al entrenador Cuál es su mejor versión Y para que el propio entrenador pueda conocerle E ir rotando a esos jugadores Según estime más conveniente Es solo la primera jornada Pero es jornada importante La siguiente será el debut en casa Coincidiendo con la tarde de las carrozas El partido frente a Águilas Uno de los gallitos del grupo Se adelanta a las 5 de la tarde Pero de eso ya hablaremos el próximo lunes Ya saben, en este caso Domingo, 12 del mediodía Colegio San Agustín Alicante Fundación Agustín Orbe Agriingenia Varanera Una primera jornada que cuenta casi todos los partidos Para la tarde del sábado Concretamente a las 7 de la tarde En San Basilio Ucán, Murcia Alarcos, Ciudad Real Nuevo en este grupo A las 6 y media En el municipal Cecilio Alonso Mare Nostrum, Torrevieja Pozuelo de Calatrava Recordemos que los tres equipos de Ciudad Real Han cambiado de grupo En el polideportivo La Salle de Inca A las 6 de la tarde Mallorca En el domingo, tres partidos A las 12 del mediodía En el Rafael Tapia Valdés Elda Levante Marni Elda otro de los favoritos Como siempre En el Esperanza Lag Duelo Alicantino Elche Hispanitas Petrer Que vuelve a la categoría Y a las 12 Como le decíamos En el Colegio San Agustín Y con los hermanos Vera Ávila Dirigiendo el encuentro Fundación Agustín Olve Agringenia Varanera En cuanto al resto de categorías Ya hay calendarios Para la segunda división Y juvenil masculino Todavía no han salido Los cadetes Los cadetes Creo que también Finalmente ha salido En el día de hoy Pero está habiendo cambios En los últimos días Cuelgan los calendarios En la página web Después desaparecen Y así por ejemplo El cadete femenino Ante ayer Eran dos grupos De seis equipos En la primera fase Lo comentamos En nuestro programa anterior Y en cambio Hoy ha aparecido Un nuevo calendario En que los doce equipos Están encuadrados En un solo grupo Por tanto También comenzarán El fin de semana Del 28 de septiembre 28 y 29 de septiembre Si bien es cierto Que la primera jornada Ha tocado una barranera Cieza O Cieza barranera Que será más fácil Poder acoplar el horario Según el calendario efectivo En fin Para hablar de todas Estas categorías También lo haremos En próximas semanas Con mucha más tranquilidad Pero parece que Todo el engranaje Del balonmano Comienza a funcionar Y lo que hace falta Pues eso Que sobre todo Acompañe la suerte En forma de no lesiones Y que vayamos viendo El progreso De algunos equipos Como nos ocurrió La temporada pasada Con el cadete masculino Pero este fin de semana Nos centramos En la primera división Continúa el balonmano Y para despedirnos Recordar ese equipo De futbol sala Del que vamos a estar Pendiente toda la temporada El blanca futbol sala Que debutaba en segunda vez El pasado fin de semana Primer encuentro a domicilio Segunda jornada Del campeonato Atlético Meningíbar Blanca futbol sala Se jugará mañana Sábado 18.30 Seis y media de la tarde En el pabellón Sebastián Moya Lorca De la localidad Jienense de Menjíbar Son tres viajes Los que han de ir Hasta Jaén Los otros dos Se centrarán en la capital Y a ver cómo va A la expedición blanqueña Con nuestros representantes De Abarán En este partido de mañana Y a ver si pueden sacar Los primeros puntos Del campeonato Ahora les dejamos Porque sabemos Que es una noche Con bastantes Cuestiones que tratar ya Sobre todo En el ámbito festivo Un fin de semana Tremendo Que tendrá el culmen El domingo Con ese encuentro De gigantes y cabezudos Del que esperamos Disfrutar todo Pero pendiente De una u otra forma De lo que ocurra Con nuestros equipos Porque la matinal del domingo El domingo en general Va a ser muy importante Así que pendiente De lo que haga Nuestros equipos Para contárselo El próximo lunes En la siguiente edición De Polideportivo Gracias como siempre Por su atención Feliz fin de semana Felices fiestas Y hasta el lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!